Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. La Comisión Cívica de Pacayas y la Municipalidad de Alvarado lo invitan a ser parte de las celebraciones cívicas. La Comisión Cívica de Pacayas y la Municipalidad de Alvarado lo invitan a ser parte de la Semana Cívica con varias actividades para el disfrute de la comunidad. Las actividades se vienen extendiendo desde el 1 de septiembre culminando con el 15 del mismo mes. Como parte de las actividades que la Comisión está organizando, se estará premiando a instituciones y negocios que confeccionaron rincones patrios como símbolo del festejo de la Semana Cívica. El 1 de septiembre iniciamos con lo que fue el Mundialito Cívico. A partir del jueves tendremos lo que es el concurso de rincones patrios, donde tenemos siete instituciones inscritas hasta el momento. También tenemos para el viernes lo que es la participación de la rondalla de bomberos después de misa a las 7 y media. El domingo tendremos la final del Mundialito a partir de la 1 de la tarde, 1 y 2 de la tarde. Y el 14 el grupo La Selección que estará a partir de las 7 de la noche para esperar lo que es la antorcha a las 9, 9 y 30 de la noche y un juego de pólvoras. El martes 15 de septiembre tendremos lo que es el acto cívico a partir de las 9 de la mañana. La Comisión Cívica de Pacayas motiva a toda la población a que se una a las celebraciones patrias, haciendo así que el espíritu patrio se sienta en el corazón al celebrar un año más de vida independiente. Es una motivación para incentivar a todas las instituciones a que podamos ser parte de esta Semana Cívica. Invitamos a todo el pueblo de Alvarado a que se unan a disfrutar de estas fiestas patrias. Desde las afueras de la Municipalidad de Alvarado, para Contacto 60, les informó Tatiana Ramírez.